Bienvenidas ambas, que bueno que estén con nosotros y más en la etapa veraniega cuando sabemos que son más las opciones para que la población pueda ir allí a disfrutar de las opciones tan ricas que nos brinda el Jardín Botánico. Bienvenida Jané, gracias también a Dayana por estar y quiero conversar inicialmente acerca de esta etapa, qué está haciendo el jardín, cómo ha organizado el verano con todos para luego entonces conocer de más primera mano y con más detalles específicos lo que está ocurriendo esta semana dedicada a las begonias. Sí Alain, buenas tardes para ti y también para los televidentes. Nosotros, el Jardín para este periodo estival tiene preparado una serie de ofertas, ofertas muy variadas, muy diversas, que van dirigidas al disfrute y a la recreación de nuestra población y de la familia. Tenemos actividades relacionadas con juegos de participación, ferias expositivas, otras como recorridos especializados, los propios recorridos que hace el jardín. Es decir, actividades desde los más pequeños hasta los más grandes porque también para nuestros abuelitos hay dirigido funciones y actividades para ellos. Nosotros, bueno, el jardín en estos meses de julio y agosto ha organizado también nuestros especialistas, nuestros trabajadores en la preparación de nuestras áreas, de nuestras colecciones, porque no es solamente este vínculo con la población, sino también es darle a conocer fundamentalmente cuáles son las especies que nosotros tenemos, cuáles son las especies endémicas, cómo lo trabajamos, qué nivel de preparación debe tener el suelo, la planta, para que pueda florecer, para que pueda dar sus frutos, para que pueda terminar. Es decir, todas esas cuestiones que son importantes que lo conozcan nuestros pobladores, en primer lugar para poder darle un mejor disfrute a esa plantita que a veces sembramos y que queremos que florezca y que esté grande en un momento determinado y que, bueno, podamos lograr este resultado. Entonces, está dirigido todas nuestras actividades a este disfrute del pueblo, a esta vinculación, porque además para que conozcan qué cosas es lo que tiene el jardín y cómo podemos juntos sostener y mantener nuestra naturaleza y el medio ambiente. Un lugar de realmente, Anelo, que hemos tenido la dicha de estar allí, que uno desde que entra ya siente un aire de relajación, un aire de un colorido, ese verdor, por además esos contrastes de tantas plantas que incluso algunas están en peligro de extinción y quisiera que nos mencionaras algo sobre esto, sobre el tema de algunas especies que estén en peligro y que quizás la población deba conocer. Sí, nosotros trabajamos fundamentalmente con muchas de las especies endémicas que tenemos en Cuba y que, por supuesto, tienen requisitos indispensables para su manejo, su mantenimiento en el jardín, como es, por ejemplo, trabajamos con la begonia cohele, una de las especies que fueron encontradas y que realmente tiene muchos requerimientos para su cuidado y para su protección. Estamos trabajando otras especies, especies maderables, especies que son de interés para la flora de Cuba y además para nuestras áreas naturales y nuestras áreas protegidas, el piper baracoano, estamos trabajando el manajú, estamos trabajando además otras especies que son de interés para la flora de Cuba, para la ciencia y, por supuesto, para el jardín. Qué bien, bueno, gracias Yané, quien es la directora general del Jardín Botánico, pero quiero conocer lo que está ocurriendo. Ella nos decía que cada semana durante el verano está dedicada a una especie y entonces converso ahora con Dayana para que nos especifique justamente qué está ocurriendo durante la actual semana. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ya como se había mencionado, esta semana del 11 al 17 va a estar dedicada a las begonias. Que esto sería el programa de la semana, sería el martes 12, Pasión, Vida y Naturaleza, con un recorrido especializado por los umbráculos del Jardín Botánico. El miércoles 13, el taller sobre la reproducción de las begonias. Jueves 14, Festival de la Begonia, con una exposición y venta de begonias. El viernes 15, Anímate y Conoce mi Jardín, con una proyección de videos ambientales y un spot promocional del jardín. El domingo 17, Fiesta, Naturaleza y Colores, que va a ser una actividad por el Día de los Niños, donde se va a premiar a aquellos niños que se disfracen de flores, frutos, aves del jardín, con juegos de participación, tesoros escondidos y rifas de plantas. Qué bien. Pues muy variado y qué bueno que se incluyan a los niños, toda vez que el 17, pues estaremos festejando justamente su día. Quisiera entonces, gracias Dayana, un placer recibirla, Dayana es la primera vez que está con nosotros y ya me decía Dayané que bueno, la tendremos más a menudo acá en las revistas, pues se estará dedicando también a la comunicación del Jardín Botánico para que usted lo conozca desde su hogar en cualquier parte de la provincia en que se encuentre. Para finalizar, el mensaje final desde el Jardín Botánico para el público de Granma que tanto disfrutamos los que hemos sido allí, se mantiene el ranchón, se mantiene el servicio gastronómico para usted ir quizás con su pareja, con su familia a disfrutar en una de estas jornadas que no solamente el fin de semana, estamos en verano, puede ser cualquier día. ¿Cómo está funcionando esto? Cómo no, cómo no. Se mantiene todas las actividades con el ranchón. Ellos tienen unas cuantas ofertas variadas también para diferentes, diversos públicos, es decir, para lo que requieran, lo que esté pidiendo nuestra familia. Y bueno, después de un recorrido tan grato por el jardín, en contacto con la naturaleza, bien está pues degustar un buen servicio con quizás a lo mejor un lechón o quizás a lo mejor un conejo o, es decir, otras especies que pudieran ofertar el ranchón y que en estos momentos está a su servicio. Bueno, pues qué bien. Muchísimas gracias, Anette, también a Dayana por estar con nosotros acá hoy en la revista El Jardín Botánico Cupainicú, la espera esta semana dedicada a las begonias. Así que usted quédese, estamos en verano con todos acá en Frecuencia 12 y quédese con nosotros porque después tenemos más. Ahora le invito a conocer una opción desde aquí, desde Vallamos, cerquita del telecentro que llega desde la taberna de nuestra ciudad.